Y la octava división intensifica los controles y operativos nocturnos para hacer que se respete la cuarentena en toda la ciudad de Santa Cruz. Más de 250 militares han sido movilizados las últimas noches. Las trupas militares se alinearon y a una sola voz se desplazaron por diferentes lugares en la capital cruceña con el objetivo de realizar controles y patrullajes. Para dar continuidad a la ejecución de patrullajes diurnos, nocturnos, preventivos en toda la jurisdicción de Santa Cruz. El coronel Nelson Terrazas, comandante de la octava división del ejército, pidió a la población que colabore quedándose en su casa. Es una preocupación para las fuerzas armadas y la policía boliviana lo que está sucediendo día a día en nuestro país. Ya que el Ministerio de Salud reportó este domingo 119 nuevos casos de COVID-19, con los cuales el país suma 2.556 personas contagiadas. Santa Cruz registra el mayor número de contagiados frente al resto de los departamentos. Las fuerzas armadas se desplazan en motocicleta, camioneta y otro tipo de motorizados, con el objetivo de llegar a las diferentes intersecciones, centros de abastecimientos, entidades financieras y a los diferentes barrios. Recordamos a toda población cruceña, seguir los protocolos de bioseguridad, es decir, lavarse las manos con frecuencia, use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Más de 250 militares realizan el trabajo en conjunto, que es apoyado por otras instituciones y que unidas buscan dar cumplimiento al decreto supremo en medio de la emergencia sanitaria.